¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La pandemia de COVID-19, como es de esperarse, ha generado una fuerte aversión a la palabra virus en la colectividad humana, y no es para menos. A lo largo de nuestra historia como especie, los virus infecciosos seguramente han causado miles de millones de muertes. Simplemente la viruela dejó una huella imborrable, primero en la sociedad europea y luego en la sociedad americana, aunque parece que es tan antiguo el virus que no es tan claro que las epidemias de viruela en el continente americano hayan sido causadas por la importación del virus por parte de los conquistadores. No solamente los españoles, hay que decirlo también, los ingleses. De hecho, las epidemias de viruela fueron especialmente comunes en Inglaterra. Quizá habría que estudiar un poquito más de epidemiología, pero es probable, de acuerdo con algunos investigadores, que las epidemias de viruela hayan sido bastante más comunes en Inglaterra. Pero bueno, el asunto es que si usted busca la historia de la viruela, busca la historia de la gripe común, y luego se pone a estudiar casos en donde el ritmo de crecimiento de la población humana se detuvo durante algunas décadas, quizá como consecuencia de alguna epidemia silenciosa, usted podrá comenzar a entender por qué la palabra virus genera tanta incomodidad en la sociedad humana. Es probable que en el pasado de nuestra especie hayan ocurrido epidemias, por ejemplo, de SIDA. No es claro el origen del SIDA. Es probable, de acuerdo con algunos investigadores, que este virus haya aparecido hace varias decenas de miles de años. Y si ese es el caso, también es probable que haya generado epidemias lentas e indetectables en su época, que hayan generado la muerte de muchos millones de personas. Muertes que no se podían asociar a la misma causa y por eso no tenemos noticia de esas epidemias. Los virus, en la gran mayoría de los casos, producen cuando menos, como mínimo, molestias. Un catarrito, la aparición de bolitas en la piel, las verrugas, molestias estomacales. En casos más serios se requiere de hospitalización y, bueno, todos nosotros sabemos hasta dónde puede llegar una enfermedad viral. Hemos tenido un ejemplo terrible en este año que está por terminar. La palabra virus, para los biólogos, puede tener más significados. La teoría de la evolución actual, que fue presentada en su primera forma completa en 1859, sugiere que debe existir alguna maquinaria vital invisible que es común a todos los seres vivos. Darwin dice que si su teoría de la evolución es correcta, lo dice con otras palabras, pero implica esto, que si su teoría de la evolución es correcta, entonces todos los seres vivos del planeta venimos de un ancestro común. Y esto significa que en la estructura de nuestras células debe encontrarse esa evidencia, que en la estructura de las células de todos los seres vivos de la Tierra vamos a encontrar una huella imborrable idéntica, alguna forma de evidencia que nos liga a todos por igual, que hace que las células de un tigre, de un dinosaurio, o de una brisna de pasto, o de un ser humano, tengan algo en común. Ese algo comienza a ser descrito a principios del siglo XX con el descubrimiento de la función del ácido desoxirribonucleico. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, fue descubierto a finales del siglo XIX y era una de tantas sustancias que se podían sacar de una célula viva. Resultaba interesante que se pudiera sacar ácido desoxirribonucleico de toda clase de seres vivos, pero bueno, lo mismo se puede decir de las proteínas, de las grasas, de los azúcares. En la década de los treintas empieza a quedar claro que el ADN, que nos encanta a los biólogos ahorrar saliva y ahorrarle trabajo a la mandíbula y por eso no estamos repite y repite ácido desoxirribonucleico, el ADN resultó ser claramente el portador de la herencia. Con varios experimentos realmente brillantes, algunos de ellos realizados en bacterias, quedó claro que de alguna manera, que en aquella época era punto menos que mágica, el ADN sabía codificar información que podía pasar de padres a hijos. Que de alguna manera el ADN es capaz de grabar información que sirve para hacer crecer cabello, para hacer crecer brazos, piernas, hígados, todo lo que integra a un ser complejo como el ser humano. Después de la Segunda Guerra Mundial se viene el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN y a partir de eso se descubre cómo el ADN puede codificar información genética. Hay un libro muy interesante que no es un libro técnico, es un libro que conviene leer porque revela también algunos trapos sucios en el mundo de la ciencia, la ciencia final de cuentas está hecha por seres humanos y pues nunca falta por allí el negrito del arroz, la piedrita en el arroz. Va a encontrar usted en este libro algunas historias que vale la pena conocer con respecto a cómo entendimos la estructura del ADN y cómo empezamos a entender su funcionamiento. El autor de este libro es James D. Watson, una de las personas que recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología precisamente por el descubrimiento de la estructura del ADN. Pero le digo, el libro no es técnico, vale la pena leerlo, se llama La doble hélice de James D. Watson, búsquelo. De veras, hágame caso. Estos libros que le recomendamos a Ángeles y yo son de fácil lectura y son bien padres. Bueno, sigue adelante el siglo XX, sigue avanzando la biología molecular y empezamos a descubrir cómo funciona el ADN. El ADN es como una especie de cinta magnética digital. En las cintas magnéticas digitales se guardan manchitas, manchitas discretas, manchitas con una forma bien definida de carga magnética. Estas manchitas representan unos y ceros. Los unos y ceros interpretados de la manera apropiada permiten enviar pulsos de corriente con una estructura bien definida a una bocina y con eso se puede reproducir un sonido casi completamente puro. En el ADN se puede codificar información muy precisa que sirve para construir proteínas. Y las proteínas realizan la mayoría de las funciones en el interior de una célula. Es gracias a la forma en la que trabajan ciertas proteínas que las células se van engarzando y se van especializando para crear un hígado. Es gracias al ADN que las células del sistema nervioso en una persona en formación se comienzan a conectar y esto de cierta manera y eso hace que cuando una persona nace nace con circuitos electrónicos precargados en el cerebro que empiezan a funcionar de manera natural. Y eso lo ve uno en el comportamiento instintivo de un bebé. Y muchos de esos circuitos precargados que fueron construidos por proteínas cuyas instrucciones están grabadas en el ADN son las que tienen que ver con mucho de nuestro comportamiento instintivo. Las fobias, miedos, la búsqueda de las experiencias placenteras todos estos fenómenos están asociados con la estructura de nuestro cerebro que a su vez está controlada por la información que está grabada en el ADN que le dice a las células cómo irse colocando unas con otras. Exactamente cómo funciona el ADN todavía no lo entendemos con tanto detalle pero ya tenemos suficiente conocimiento como para decidir mira, este trámite del ADN ayuda a controlar la expresión de esta proteína y cuando esta proteína no está bien construida es más fácil que esta persona le dé cáncer. Entonces si esta persona tiene este trozo de ADN con una receta equivocada para este gene yo puedo reemplazarla por una receta tomada de otra persona que sirve para producir una proteína que no favorece el cáncer y con eso le reduzco mucho la probabilidad a esta persona de desarrollar cáncer. Es algo que ya podríamos empezar a hacer y en una de esas ya se está haciendo escondidas. Se supone que no se vale hacer este tipo de cosas pero el establecer un laboratorio de experimentación nuclear con radioactividad cuesta muchísimo dinero, no es algo que puede usted hacer escondidas. El tipo de equipo que necesite, el tamaño del centro de investigación y todo. Inmediatamente todo el mundo se da cuenta que está usted haciendo algo raro pero el hacer un laboratorio de investigación genética si tiene usted suficiente dinero digamos el equivalente a un par de millones de dólares que es mucho dinero para usted, para mí pero realmente es poco en relación a lo que cuesta la ciencia usted podría establecer un laboratorio de investigación genética muy avanzado en una cochera y podría empezar a juguetear con genes humanos y los vecinos no se darían cuenta. Está claro está que se equivoque usted a la hora de formular algún gene y le salga Godzilla pero bueno esto todavía no pasa afortunadamente. Ahora lo que sabemos ahora del material genético es más o menos cómo se regula la expresión de los genes y empezamos a entender cómo un pequeño cambio en la fórmula de un gene o un cambio en la lista de genes en un organismo pueden cambiar de manera radical el futuro de una especie. Basta a veces con un pequeño cambio en la estructura genética de un organismo para que este organismo de pronto tenga mejores probabilidades de sobrevivir. piense en un ejemplo clásico que lo encuentra usted en los libros de texto en la carrera de los conejitos tiene usted conejitos de piel marrón de pelaje marrón y viven en lugares en donde a veces cae nieve cuando cae nieve esos conejitos destacan contra el nieve fácilmente y los halcones se los comen o las águilas pero si nace un conejito que tiene por accidente por una mala copia a la hora de reproducir el ADN para generar las células reproductivas que dieron origen al conejo tiene usted una fórmula que hace que el pelaje del conejo sea blanco de pronto ese bichito tiene muchas más probabilidades de sobrevivir que sus hermanos en muy poco tiempo tiene usted una nueva especie a veces un pequeño cambio genético en la fórmula de un gene o en la cantidad total de genes de un organismo puede producir cambios muy importantes y esto que tiene que ver con los virus ahí le va tiene tiempo que hemos reconocido en el genoma de muchos organismos avanzados incluyendo en el ser humano genes que claramente no vienen de un linaje humano encuentra usted genes que tienen prácticamente la misma estructura la misma receta que las que encuentra usted en los hongos o en bacterias o en plantas tanto miedo tantas necedades que se han dicho de los transgénicos y resulta que usted y yo somos transgénicos que existe un proceso de transgenicidad natural que permite transferir genes de un organismo muy diferente a nosotros como puede ser un hongo a nosotros mismos aunque le diré después de dar clases por muchos años en varias universidades me tocó ver algunos muchachos que por su actitud parecían hongos cuando menos se movían igual que los hongos es decir no se movían no parpadeaban y no nada a veces la pasaban dormidos en clase pero bueno cualquier profesor ha tenido esas experiencias ahora regresando al tema ¿cómo demonios llegaron genes de hongos a los seres humanos? ¿o genes de plantas? ya sería bastante notable que encontráramos genes de roedores o genes de quirópteros los animales son mamíferos muy diferentes a nosotros pues son mamíferos ¿pero genes de hongos? ¡ah, chihuahua! bueno esto es posible porque el ADN de los hongos y el ADN de los seres humanos es químicamente igual y la forma en la que se lee la información genética en los hongos y en los seres humanos es la misma así que si me pasan la receta de un gene de hongos a mi genoma mi maquinaria molecular va a poder leerla y va a poder producir una proteína y si esa proteína altera la forma en la que funcionan mis células y esa alteración va en mi beneficio entonces es más probable que las siguientes generaciones cuenten con copias de esa modificación genética ¿cómo llegaron esas modificaciones a nosotros? es muy probable que los virus sean responsables por este proceso se sabe que hay algunos virus que al inyectar un ácido nucleico en el interior de la célula de alguna manera consiguen que ese ácido nucleico llegue al núcleo y se quede allí si la información del virus al llegar al núcleo de la célula no hace que la célula se descomponga y muera o que la célula se dedique a fabricar copias de virus hasta que es destruida por el sistema de defensa si eso no pasa si hay algún error molecular en la información del virus entonces el virus infecta una célula el material genético se suma al material genético que ya tenía la célula y ahí se queda la cosa a menos claro está que esa información haga que la célula se vuelva cancerosa y el organismo que tiene esa modificación se muere pero si por accidente no se muere ese organismo y si el cambio ocurre en una célula que está asociada con la producción de espermatozoides o de óvulos entonces la siguiente generación va a nacer con genes que no tenían sus papás y de golpe y porrazo de una generación a otra podría aparecer incluso una nueva especie cuando menos es la sospecha de algunos investigadores bueno pero ¿quién es responsable por todo esto? hay un trabajo que acaba de ser publicado en una de las revistas más interesantes del mundo de la ciencia de hecho de las más más importantes del mundo de la ciencia que sugiere cuando menos a un responsable hay un tipo de virus que se conocen como virus gigantes búsquenlos en la wikipedia wiki espacio virus gigante si no le aparecen en español pónganlo en inglés wiki giant virus estos virus pueden ser del tamaño de una bacteria normalmente los virus son mucho más pequeños por ejemplo SARS-CoV-2 viene en varios tamaños el más chiquito mide 50 milimicras 50 milésimas de micra es decir 50 millonésimas de milímetro el más grande es 5 veces más grande las partículas más chicas de SARS-CoV-2 son de 50 milimicras las más grandes son de 250 milimicras 50 milimicras las partículas virales más grandes de SARS-CoV-2 pues son aproximadamente un un 25% más pequeñas que una bacteria pequeña miren la cuarta parte tienen la cuarta parte del diámetro de una bacteria pequeña el estafilococo dorado por ejemplo mide casi exactamente una micra un poquito menos SARS-CoV-2 es como cuatro veces más chico la variedad más grande de SARS-CoV-2 las partículas virales más grandes bueno los virus gigantes pueden ser del tamaño de una bacteria o incluso más grandes y estos virus con frecuencia se endogenizan y eso qué demonios es bueno que se pegan a una célula que van a infectar una célula grande por ejemplo una célula de una planta o de un de un animal inyectan el material genético que muchas veces es ADN estos virus tienen ADN y el ADN llega al núcleo se mezcla con el ADN nativo del núcleo pero no causa una infección la célula no se muere nada más es transformada acuérdese que los virus son bolitas de proteína que a veces tienen alguna cosa más grasas azúcares y en el interior de estas estructuras huecas encuentra usted alguna forma de ácido nucleico que puede ser ARN o ADN estos virus tienen ADN SARS-CoV-2 por cierto tiene ARN estos virus gigantes fueron estudiados con particular detalle por estos investigadores y encontraron un caso muy llamativo encuentran que un tipo particular de virus gigante infecta con facilidad a las algas verde-azules y no solamente a las algas verde-azules sino a las algas verdes a las clorofitas las algas verde-azules son en realidad bacterias bueno son cosas que tienen más o menos el tamaño de una bacteria y que son capaces de fotosíntesis y son responsables por una buena parte del oxígeno que respiramos usted encuentra fósiles de algas verde-azules en los estromatolitos de más de 3.700 millones de años que fueron hallados recientemente en Groenlandia y que son los fósiles visibles a simple vista más antiguos conocidos hasta el momento 3.770 millones de años una cosa así las clorofitas o algas verdes clásicas las encuentra usted en todos los océanos del mundo igual que las algas verde-azules o cianofitas solo que las algas verdes generalmente producen estructuras que parecen casi casi vegetales las algas verde-azules le generan unas masas gelatinosas de aspecto desagradable en la superficie de lagos de cuerpos de agua estancada es en donde se pueden ver con mayor facilidad las algas verdes generan estructuras que parecen plantas y pueden crecer muchos metros incluso las clorofitas son la base de la cadena alimenticia de muchos ecosistemas en muchas regiones del mar los primeros productores de comida son las algas verdes que luego son comidas por otros bichos que son comidas por otros bichos que son comidas por otros bichos en algunos territorios continentales las algas verdes en algunos lagos por ejemplo las algas verdes son los primeros productores de alimentos son la base del ecosistema usted encuentra algas verdes en lagos en lagunas de agua estancada y en algunos de esos lugares usted encuentra virus gigantes en grandes cantidades estos investigadores se pusieron a estudiar lo que pasaba con estos virus gigantes y encontraron que con bastante regularidad el genoma de esos virus el material genético de esos virus se mezcla con el material genético de estas algas verdes y las algas verdes cambian no se mueren las células infectadas sino que aumenta la cantidad de material genético que tiene y eso aumenta el ritmo de la evolución de esas algas la evolución trabaja a nivel molecular dándole ventajas o limitando el desarrollo de ciertos genes si usted tiene un gene que sirve para hacer es usted conejito y tiene un gene que sirve para hacer piel de color marrón va a tener desventajas en relación al conejito que tiene el mismo gene pero con una fórmula que le permite generar una piel de color blanco mientras más genes hay en el interior de un organismo hay más posibilidades para que actúe el proceso de selección natural entonces si usted a un organismo bien establecido que se reproduce con facilidad le aumenta la cantidad de genes aumenta la base sobre la cual puede trabajar la evolución y eso facilita la aparición de nuevas especies bueno pues estos investigadores encontraron que por ejemplo en una variedad particular de una alga verde tetrabaena socialis se llama encontraron que alrededor del 10% del material genético de esta de esta alga viene de un virus gigante y viene recientemente es una especie que apareció hace relativamente poco y muy probablemente es que haya aparecido por una infección viral es decir los virus no solamente cuando infectan a un organismo le pueden producir una infección que lo debilita o lo puede matar en otras circunstancias un virus gigante puede otorgarle la posibilidad a un organismo de generar descendencia variada que de una especie aparezcan nuevas especies en lugar de matar ese virus facilita la aparición de nuevas variedades de seres vivos ya para terminar hemos encontrado en nosotros el mismo mecanismo hay algunas enfermedades que se producen porque el ADN el material genético del virus que puede ser ADN o ARN se integra al material genético que está en el núcleo eso lo hace por ejemplo el virus del SIDA por eso se llama retrovirus otro día le platico más detalladamente cómo va el rollo pero en los retrovirus usted inyecta ARN el ARN se convierte en ADN y el ADN se inserta en el núcleo generalmente el flujo de información genética va en la otra dirección otro día cuando usted nos diga acuérdese que para eso tenemos los comentarios y los espacios en las redes sociales usted nos sugiere los temas y nosotros los tratamos aquí cuando usted sugiera el tema de qué demonios es un retrovirus aquí se lo platicamos con todo gusto bueno el asunto es que el mecanismo que permite la inserción de material genético viral en el núcleo de nuestras células existe y es igualito al que existe o casi esencialmente igual al que existe en las algas verdes y existen virus que insertan su material genético en nuestro genoma sabemos que la especie humana apareció aparentemente en forma rápida hace quizá unos 300 mil años de una manera sospechosamente rápida es más no solamente apareció nuestra especie sino que aparecieron varias especies paralelas y la nuestra fue la que salió mejor librada por el proceso evolutivo pero en un intervalo de tiempo muy breve aparecieron varios grupos varias especies muy parecidas entre sí y todas ellas inteligentes ¿por qué? ¿por qué aparecieron varias especies? ¿por qué aparecieron tan rápido? una posible respuesta es esta y una posible una muy posible respuesta es esta que algún ancestro de la humanidad haya sido infectado por un virus gigante y como parte de ese proceso de infección ese organismo recibió más genes de los normales y su descendencia por eso pudo evolucionar con mayor rapidez por eso aparecieron varias especies diferentes muy similares entre sí en un intervalo de tiempo muy breve y una de ellas logró sobrevivir hasta el momento los virus no solamente matan es probable que impulsen el desarrollo de la vida es por eso que es tan importante conocerlos para poder apreciarlos en su verdadero valor y también para poder utilizar sus secretos en nuestro beneficio podríamos nosotros dirigir nuestra evolución con precisión y eliminar de nuestro genoma colectivo aquellas cosas que no nos gusten como por ejemplo la tendencia al cáncer o la calvicie que le parece gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias